bienvenidos amigos y bueno estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno estamos en el servidor más viejo de minecraft el servidor es aproximadamente del 2012 11 no tengo el dato exacto pero es el servidor más viejo que hay en minecraft y el servidor está petadísimo el servidor es un survival nativo pero no no o sea no hay rangos no hay nada aquí tú puedes entrar pero eso sí es este premium si no estoy mal pero no no hay recursos no hay recursos o sea prácticamente si eres un usuario nuevo no puede sobrevivir actualmente antes sí que se podía sobrevivir un poco pero actualmente no se puede sobrevivir en este servidor si tú eres un jugador nuevo si eres un jugador nuevo date por perdido por mucho que lo intentes no puede sobrevivir y no porque sea muy difícil encontrar bueno vaya si es difícil encontrar recursos pero más que eso como no hay comida y vaya más que eso no hay comida no puedes alejarte mucho sin que te empieces a quedar este con la barrita de hambre vacía o sea de repente llega un momento en el que ya no tienes barrita de hambre bueno los muslitos se te van desapareciendo y llega el momento en el que ya no puedes ni siquiera es printear ya nada más irías caminando pero aunque vayas caminando no vas a no te dan el suficiente tiempo como para que te puedas alejar lo suficiente y encontrar recursos yo lo intenté más de una vez al intenté 10 20 veces hace unos días y no 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 logras llegar muy lejos entonces dije bueno hasta aquí voy a dejar un bonito bonita experiencia en este servidor este pero dije me voy a rendir o sea es imposible imposible sobrevivir si eres un usuario nuevo ahora cabe recalcar que la comunidad que tiene aquí no es como que muy amigable no es como que te regalen comida y cosas por el estilo ya te ignoran y ya simplemente hacen eso siguen en su juego y eso lo puedes ver no si no nada más aquí sino en otro survival donde hay comida a puños y recursos a puños y te lo te lo digan o sea entras hablando de quiero tal y quiero esto y así y te ignoran entonces yo decidí entrar aquí y bueno de repente un vi una luz de esperanza al final del camino porque pueden ver lo que está ya es una semilla de trigo me la encontré y fue fue la salvación y por lo que decidí grabar aquí y voy a lo mejor posiblemente a una serie de sobreviviendo en el en el servidor más más este más antiguo me la encontré iba caminando y de repente no no vi la semilla así como que tirada porque la dejara alguien sino que había algo de hierba o hierba en dos bloquecitos de tierra eran dos dos de este bloque se puede decir de hiedra entonces dije vamos a rezar porque sale una semilla de trigo pum le doy al primero y no sale nadie dije no ya no salió nada pum le doy al segundo y cuando se rompe brota una semillita de trigo dijo genial genial porque eso fue lo que nos da la salvación después de eso me puse a pensar y dije ok 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 ya tenemos la la semilla como la plantamos no tenemos una asa una asada para arar la tierra no hay madera no hay nada pero recordé que en mis tantas vueltas que andaba dando por todo el mundo vi muchas veces este vi muchas veces trigo trigo vi muchas veces este tierra que ya estaba arada supongo de jugadores que si encontraron madera araron un poco pum pusieron plantaron y se fueron dejaron la tierra así y nadie la quitó entonces busqué 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 morí como 10 veces y hasta que por fin pude encontrar ese trigo ahorita ya no me estoy moviendo porque voy a morir ya tengo las coordenadas de aquí pero vaya ahorita volver a buscarlas volver a encontrar todo esto de aquí si va a estar algo difícil no entonces no quiero no quiero morir ya nada más me quedó un solo muslito entonces si estuvo bastante hardcore eso el poder encontrar esa semilla me está dando la salvación y bueno se me ocurre que una vez que ya tengamos así algo de pan y tener un no sea unos 30 me iba a decir está un stack o unos 30 de pan mínimo con eso nos podría dar para poder movernos algo lejos no que si sería más o menos como un stack o dos puede ser para poder llegar algo lejos porque no sé hasta qué punto esté grifeado todos así se pueden dar cuenta todo 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 absolutamente todo está grifeado y aquí es una zona que está bonita o sea está está guay hay zonas en las que ves todo alrededor y lo único que ves es la bedrock que está este que está en la parte de abajo no hay otra cosa y hay otras zonas donde están montañas y montañas de piedra este quebradiza o quebrada de esa hay otras zonas que donde hay pura así como aquí se puede decir que está medio grifeado están normal y yo no vean esas son las montañas que llega a ver de piedra este quebrada aquí puedes entrar para los que quieran entrar les voy a dejar la ip en la descripción y también voy a dejarles lo que es este nada más la ip pero tardas bastante en entrar tardas bastante bastante no sé si ya lo dije pero tardas de dos a tres horas en poder entrar al servidor porque hay gente que obviamente pues juega un survival y se queda aquí una hora dos horas tres horas se queda jugando entonces imagínate que una persona se queda tres horas aquí jugando ok de esas tres personas que se quedan de esas de no sé cuántas personas sean son a ver 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 40 60 80 son 80 personas que están jugando o las que yo alcanzo a ver en el tabulador son 80 no sé si sean más a ver aquí no dice tps ok players 129 pero a partir de los jugadores que hay hay una lista se puede decir que de espera o sea pueden entrar no sé 100 jugadores y hay una lista de espera si llego el jugador sin turno se espera y tiene que esperar obviamente a que se desconecte alguien más ya cuando se desconecte esa otra personita entra esa persona entonces yo entré en habían 100 jugadores eran aproximadamente las dos y media de la tarde y pude entrar hasta aproximadamente como por las cuatro y media o sea estuve como dos horas ahí esperando a que se desocupara la sala para poder entrar y poder grabar grabar el vídeo y obviamente también jugar un poco no porque no pero como les digo es bastante bastante complicado entrar y deja tú de entrar sobrevivir es lo de un esqueleto un escrito ojalá y muera ojalá y muera ojalá 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 y muera porque si muere nos puede dar polvillo de huesos y al darnos polvillo de huesos y al darnos el polvillo de huesos podríamos acelerar el proceso de vale al morir podría acelerar el proceso de cómo se llama de 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 que creciera el trigo y no moriría ahorita a ver uf no 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 uf 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 uh vale 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 huf us us uf uf 3 esto está este está muy peligroso por aquí ve otro esqueleto hay por aquí ve otro esqueleto tardan mucho en spawnear los esqueletos pero ojo puedes sobrevivir con estos si no encuentras comida no encuentras. nada más, puedes sobrevivir con los esqueletos si spawneas un esqueleto vas a tierra y le... ¿cómo se llama? vas a algo de tierra le das con el polvo de huesos spawneas hiedra y harías lo mismo que yo que sería este... ¡uy! ¡no, no, no! ¡no! ¡vamos a morir por hambre! ¡vamos a morir por hambre! ¡oh rayos! a ver, permítanme un segundo ahorita y genial, nos matamos ahorita regresamos, vamos a buscar otra vez la zona y a matar a ese esqueleto y volvemos bueno chicos estamos aquí con este tipo que es hacker si no fuera un hacker fuera un jugador normal creo, supongo que ya nos hubiera matado, el tipo se va a tirar, vale ya guardó obviamente todas sus cosas en el ender chest, pero el tipo es hacker el tipo es hacker van a decir que como lo sé o sea, como, vean no tiene, no tiene cabe, se ve que obviamente estas cosas no sé de dónde las habrá sacado pero, uy, nos va a matar me acaba de tirar uy, no, vámonos vámonos, vámonos con razón le pegaba y no se movía este... vean, me va a matar me va a matar me regaló 5 ender chests o sea, what the fuck con ese tipo y nos matamos no, no nos matamos vamos aquí bueno, vamos a seguir buscando la zona y regresamos buscando la zona otra vez encontramos 3 uy, what the fuck 3 withers 3 withers oh vale, no nos van a matar pero oh ah, quería bajar por la piedra pero bueno encontramos 3 withers bueno, ya estamos aquí de regreso y creo que el esqueletillo se nos escapó se nos fue porque ya no ya no hay nada y el esqueleto estaba justo aquí entonces creo creo que se ha escapado pero bueno estuvo muy épico todo lo que encontramos a lo largo de de andar buscando las coordenadas encontramos unos withers 3 withers juntos la gente está muy loca las que los spawnea 3 withers uy, es sencillo y me hago daño 3 withers aparte de los withers encontramos encontramos una zona donde probablemente nos mudemos porque ahí había mucha tierra arada uy, uy, uy una araña una araña wow pensé que no spawneaban este mobs este o muchos mobs porque no, no he visto muchos y un hacker nos dio no, este nos va a matar nos va a matar la araña nos va a matar nos dio 5 ender chest vamos a morir dignamente con la araña a ver si la podemos matar a puñetazos no, es que ah, que asco vamos a tener que buscar nuevamente la zona pero bueno amigos esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós y